Nosotros estamos con la diligencia respectiva, pero todavía no encontramos la ubicación de ellas. Como le decía a la anterior pregunta, nosotros desde el momento que se nos informó por parte de la directora, la directora es Virginia Camarena, la directora del Centro de Acogida Residencial Gélisis, de la salida no autorizada de cuatro niñas del albergue Ana María Gélisis, hemos tenido que iniciar toda una, que les digo, una búsqueda a todos, y pues hasta altas horas de la noche. Y el día de hoy, desde la madrugada, tener que también indagar. Escuchamos en dos emisoras de Huancayo que ya habían sido ubicadas por parte de la policía, pero hemos indagado a la comisaría del Tambo, Huancayo, a familia, pero en ninguna de ellas tienen conocimiento de este anuncio, de esta noticia que se ha propagado en algunas emisoras. ¿A quién la diría cómo habían desaparecido? Como le digo, ellas habrían salido un promedio de las dos de la tarde, aprovechando directamente, pues, del cambio de turno de las tutoras y de los custodios en el CAR Gélisis. ¿De qué manera habrían logrado esto? Se presume que se habría rotado una llave. Claro que sí, es el tema, que ellos habrían aprovechado directamente las llaves que tenían para poder salir por el lugar más propicio. Ahora, señor gerente, ¿cuál habría sido el motivo de la fuga de estas menores? Estamos, nosotros también hemos aperturado directamente, ya como beneficencia, como gerente de protección social que soy, hemos emprendido directamente que se nos dé un informe detallado de parte de quienes, de parte de la directora, el equipo multidisciplinario, y también de las tutoras que estaban en ese turno, tanto del turno mañana y del turno tarde. ¿Qué se presume de los menores a hoy? Mire, nosotros entendemos y comprendemos las situaciones sociales que ellas pasan, teniendo en cuenta la adolescencia. Ustedes deben entender de que ellas vienen por orden judicial y muchas veces sin su consentimiento. Entonces, ello no es justificación, pero directamente nosotros estamos de que se esclarezca y tener que superar si se ha presentado algunas medidas. Y si hay responsables, como hoy bien el presidente, bien en la reunión que hemos tenido, ha mencionado que va a indagar y tener que sancionar si es necesario. ¿Se presume que habían escapado a la selva, quizás, gerente? Por ahí se nos dice, pero no tenemos concretizado directamente, solo eso lo menciona las dos emisoras que el día de hoy han mencionado, pero nosotros todavía certeramente desconocemos. Gerente, anteriormente ya habían intentado escapar de... Nos cuentan el día de hoy que hemos tenido la reunión por tutoras y personas nombradas que ya tienen trabajando más de 10 años. Esto se había dado hace 3, 4 años atrás también. En tal sentido, siempre directamente han salido y pues se han retirado del CAR, ¿no? Esas características. Y como hoy día te nos decían, y yo quiero reiterar, no para tener que justificar, sino que son niñas con diversos problemas que muchas veces se tiene que dar el trabajo. Lo que les vuelvo a decir, en nuestros CARS existe una psicóloga que tiene sus informes constantes y permanentes de ellas. Ese es su trabajo, trabajadora social, una maestra y todo un equipo del directorio que trabaja frente a ella. ¿Cuántos niños están albergados? Nosotros tenemos ahí de adolescentes, tenemos un promedio de 20 adolescentes, ¿no? Que directamente, pues, constantemente están ellos en estudio y directamente en seguimiento. Por ejemplo, decirle, nos preocupa bastante porque, imagínense, a nivel de la mesa técnica que en este momento vamos a tener reunión, nosotros hemos tenido una actividad muy grande y en lugares más dispersos que ellos podrían haberse directamente ido. Este día viernes, la Beneficencia y el CAR Domingo Sabio, Sor Teresa Caltocuta y Gélesis éramos los encargados, lo hemos llevado en lugar abierto en el Cotocoto, ahí en el Estadio Cotocoto, y no hemos tenido esas indiferencias. Por eso nos preocupa y estamos también nosotros esmerados de tener que ver cuáles habrían sido las consecuencias.